El fallo de la Corte Suprema y las respuestas a las consultas posteriores eran claras. La pregunta es, ¿y qué pasó ahora? Al principio parecía que estaban generando políticas públicas y ahora están actuando exclusivamente de acuerdo a sus atribuciones, pero es distinto a lo que se dijo en la ocasión anterior, de tal manera entonces que esto tiene que aclararse. Y espero que no sea la opinión de la vocera, sino que sea la opinión de la Corte Suprema, porque esto sí se enredó y está generando una incertidumbre y una desilusión respecto de los usuarios. Imagínense tener que esperar reclamaciones judiciales o judicializar todo. O sea, a la gente que no hizo la reclamación por la vía, a los tribunales, no se les va a pagar nada. Creo que esta es de nuevo una impunidad inaceptable.